en esta tarde. Les saludé en mi idioma mamá. Sabemos que en Guatemala tenemos nuestra riqueza, nuestro idioma y nuestras universidades. Al pueblo, Narífuna, Chinca y Néstor. Traemos este saludo al pueblo de Tacito. Hoy visitamos el departamento de Santa Rosa. No tenemos candidatos a la alcaldía en este municipio, pero dijimos en Tacito, hay dignidad y aprovechamos saludar al pueblo de Tacito. Traemos este mensaje de liberación de nuestros pueblos. Sé muy bien que ustedes están esperando de la información sobre la inscripción del binomio presidencial. Cuando estoy visitando los territorios, muchas personas me preguntan, ¿será ella? ¿Será ella? Y yo les digo, presente en la lucha. Hoy el patrón llamado Cacir nos tiene miedo. Y tiene miedo de inscribir el binomio presidencial del MLP a través del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, hasta que han encontrado la Procuraduría de Derechos Humanos. Hermanos y hermanas, yo no tengo miedo. No estoy escondida. Estoy acompañando a nuestros delegados y delegados y delegadas desde los municipios y también nuestros delegados y delegados al Congreso. Tenemos candidatos y candidatas a la alcaldía y al Congreso y por eso no podemos detener nuestro caminado. Nuestra lucha es permanente porque no somos electoreros. Nuestra lucha se fortalece cada día más. Porque el MLP lo construimos los pueblos como un instrumento político y no un partido político más del patrón. Hoy el patrón está haciendo resistencia y tiene miedo. Y se han puesto de acuerdo a través también de los medios de comunicación. El grupo de Alba Visión se puso de acuerdo y no llevar el mensaje del MLP. Porque han vendido la noticia al pueblo que somos delincuentes y terroristas, ladrones y gochincheros. Hoy están asustados. Felicito a la hermana con su niño en brazos haciendo comunicación. Felicito a las mujeres, a los hombres que llevan un teléfono y están haciendo constituyente. Estamos construyendo un camino donde no hay camino y por eso el patrón siempre. no hay camino y por eso el patrón siempre. No hay camino y por eso el patrón siempre. No hay camino y por eso el patrón siempre se ha dedicado a robar nuestros bienes, a vender nuestra riqueza, para regalarlo para su fuerza. Se han dedicado a privatizar nuestros bienes comunes. Urge nacionalizar la energía eléctrica. Urge que ya no estén saqueando nuestros territorios, se roban el oro y se lleven nuestro dinero a través de los colos en las autopistas. Y aunque estos convenios ya están vendidos, pero todavía a ellos legalmente nos están robando. A la luz del día, estos de corbata que están en el Congreso son ladrones y criminales. ¡Por qué no estén saqueando nuestros bienes! Por más que nunca al pueblo de Santa Rosa, al pueblo de Taxista, les pedimos reflexión en su voto, reflexión en el futuro de sus hijos, de sus nietos y nietas. ¡Llenemos de dignidad del Congreso con nuestros representantes departamentales! ¡Acá está nuestra hermana! ¡Llenemos de dignidad el Congreso con nuestros representantes departamentales! ¡Llenemos al Congreso para que vaya a hacer leyes! y que vaya a decir aquí no hay prevención aquí los pueblos mandamos aquí los pueblos es nuestro patrón que vemos también a Blanca Azul en el libro de la Comunidad para decir a los diputados tómanse su dinero porque los campesinos las mujeres los profesionales conscientes llevamos nuestra comida y nuestro trabajo cero privilegio de votatoria de mandato como lo mencioné si alguien no funciona ¡Fuera! así es el MNT es dignidad por eso le pedimos a usted que este 25 de junio elegimos dignidad somos pueblo somos MNF ¡Fuera! ¡Fuera!